La princesa de Gales estaba resplandeciente mientras interactuaba adorablemente con los niños durante las visitas de la pareja Anglesey y Swansea.William y Kate, los nuevos príncipe y princesa de Gales, generaron entusiasmo cuando visitaron Anglesey y Swansea el martes. Los fanáticos reales ofrecieron una cálida bienvenida a la pareja en su primera visita a Gales desde que heredaron los nuevos títulos tras la muerte de la reina Isabel II. Al comentar en Twitter después de los compromisos reales, los fanáticos reales dijeron que Kate estaba resplandeciente, y expresaron su entusiasmo por tener la oportunidad de saludar, y conversar con la pareja.arrobaD4N7 o escribió sobre su experiencia al conocer al futuro rey y reina en Twitter, Amo absolutamente a William y Kate. No permitiré que se diga una mala palabra sobre ellos. Tan afortunados de ver y conocer a nuestros nuevos príncipe y princesa de Gales, y darle la mano a Kate. La princesa interactuó adorablemente con una niña de dos años vestida con un traje galés tradicional completo mientras estaba en la iglesia de Santo Tomás en Swansea. Kate y la pequeña Charlotte Banting, la hija del reverendo de la iglesia, se conocieron en el banco de bebés de la iglesia. La princesa le dijo a la niña de dos años, yo también tengo una Charlotte en casa, punto ella agregó, sabes dónde está mi Charlotte. Está en la escuela con sus hermanos George y Luis. Al publicar una foto de los dos hablando y sonriendo el uno al otro, arrobaIsaguar escribió, oh un mi corazón. En otra publicación, arrobaIsaguar escribió, sobre carga de ternura. La princesa de Gales con la pequeña Charlotte. Al publicar otra foto de la princesa, arrobaKailaAdams guión bajo escribió, su alteza real la princesa de Gales está brillante hoy. Y un abuelo orgulloso, arrobaIsaguar 06054093, compartió fotos de su nieta Saludan. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.